de Discapacidad, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Buenas tardes, una nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros en el día de la fecha patria, 25 de mayo, un día frío, ventoso, algo deprimente, sobre todo para quienes hayan escuchado alguna declaración de Alberto Fernández y en especial quienes lo hayan visto cantar en un acto en no sé qué municipio, lo que ya me dicen que habría llevado al suicidio a un número indeterminado de personas. Me acompaña Ezequiel Domínguez. ¿Cómo te va, Ezequiel? Muy bien, por suerte no tuve el placer de escuchar al presidente. Yo lo vi por Twitter recién mientras venía para acá y ya está en Buenos Aires el conductor en jefe de este programa, el doctor Jorge Enríquez, a quien esperamos. Imagino que no estará en el acto de Alberto Fernández. Tal vez se fue el Tedeum y no nos avisó. Respecto del Tedeum, hubo idas y vueltas. Se decía que Alberto Fernández había anunciado que iba a ir a la Antártida y algunos lo entendían como una huida de Buenos Aires para no escuchar el sermón del arzobispo de Buenos Aires. Pero finalmente se quedó, adujo razones climáticas creo, y estuvo con su gabinete en la catedral. Realmente no lo vi, no escuché el sermón y no sé si hubo críticas al gobierno. ¿Vos lo escuchaste? Según trascendió en los medios, Poli le habría recriminado un poco las tensiones dentro del gobierno, insinuando que más allá de las visiones que puede tener cada uno es importante cuidar a la gente y mantener un rumbo de gobierno, y al mismo tiempo pidió por los más pobres y dijo, bueno, mientras hay algunos que se pelean, hay otros que lo están pasando mal, sería bueno que se pongan a laburar, digamos. Se lo dijo en un buen tono, digamos, y después apareció la foto de Alberto Fernández con Poli saludándose. Acá probablemente, no sé si tendré con vos una opinión distinta, y con Jorge seguramente, pero a mí siempre me resultó extraño que el principal acto de una de las principales fechas patrias sea un acto religioso, y que la voz no sea la del presidente o la de alguna autoridad democráticamente elegida, sino la de un arzobispo de una determinada religión. Pero, bueno, así es la tradición argentina. Y él dijo, estaba viendo también en Twitter, algo de la... Cuando se iba, lo transmite, lo informa la cuenta de Twitter de la Casa Rosada, que Alberto Fernández dijo, la unidad depende de nosotros, es una decisión individual y no quiero que piensen como yo. Pero lo primero es la gente. Esto último es el eslogan que ahora va a incluir en sus publicidades el gobierno nacional, como hasta ahora era reconstrucción argentina, desde que había asumido el gobierno. Se ve que ya lo de reconstrucción argentina le suena que puede mover a risa a la gente. Entonces, ahora lo primero es la gente. Y acá, y esto, con esto critico no solo a este gobierno, sino a todos, a uno de los que yo he votado. No me parece que un gobierno, el gobierno nacional o un gobierno provincial o municipal, deba tener un eslogan como si fuera un partido político. ¿Qué significa eso? Es una publicidad de sí mismo. En todo caso, si hay una publicidad, lo único que debería servir es para informar algunas cosas, lo que se llama la publicidad útil, por ejemplo, un cronograma tributario o de vacunaciones. Pero cualquier cosa se agrega a esto, como una autopublicidad del gobierno. En este momento, y al son de la fanfarria Alto Perú, ingresa la fanfarria Alto Perú, ingresa el exdiputado doctor Jorge Enríquez a su vuelta de su gira académica por varios países de Europa. ¿Podemos pedirle al operador que ponga alguna música de bienvenida, algún gesto de...? Estamos comentando con Ezequiel... ¡Ay, qué producción importante que tenemos! Estamos comentando con Ezequiel los pocos temas del día. Un día feriado, una fecha patria. No sé cómo lo habrán pasado ustedes. Yo lo pasé como lo paso habitualmente en los feriados, que es jugando al fútbol. Y no sabemos, digamos, qué implicancias tuvo el Tedeum, si hubo alguna. No sé si vos a veces asistís, no sé si lo hiciste en esta oportunidad. No, no, no. Es que nada, buenas tardes a todos. No, no, no. En esta oportunidad no, y no vi a nadie sacando al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la señora, bueno, Beimer de Roca, y el fiscal general, Juan Bautista Maíquez, que obviamente ellos tienen una función protocolar, una función oficial, pero del sector político no vi a nadie realmente. Lo vi en Santiago de Estrada, sí, en las filas del final. Lo seguí por televisión. No, yo ya hace... Siempre he ido, incluso cuando tenía una función pública, iba, aunque no fuera oficialismo, pero ahora me parece que esto... Ya no tiene sentido apoyar a un presidente que su propio partido político le ha dado la espalda, ¿no? O sea, ya es una cosa que se... Y el del... Tomé algunas notas del Tedeum. Perdón, Jorge. Sí, ah, sí, tenés una nota, pero aprovechando que no estuviste en las últimas semanas, quería que nos contaras un poco de la actividad. Algo nos dijiste en tus intervenciones en los anteriores programas, pero quizás te quedó algo en el tintero. No, 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 después estuve en Galicia, en distintos tribunales, tanto de Lugo como de la Coruña, a Coruña, como se dice realmente, es a Coruña, y de Lugo, que tienen un sistema judicial bastante parecido al nuestro, con inconvenientes, también porque no ha llegado una... La tecnología todavía no ha llegado, pese a que la pandemia la puso en primera plana, no ha llegado a los estrados judiciales, todavía sigue manteniendo, como decimos nosotros, esas estructuras borbónicas. Son lugares muy... El tribunal de la Coruña es un tribunal que es el supremo tribunal de la región de Galicia, es una construcción del siglo XVIII, muy linda, con muchas mayólicas, con una impronta, yo te diría, arábiga, pese a que no es un lugar donde... No, ahí no llegaron. No llegaron, pero con muchas reminiscencias de lo que son los edificios andaluces. Y lo que yo comenté, que lo vuelvo a decir ahora, y que lo decíamos con Ricardo Boucherí, que todavía sigue allá y con el doctor Juan Cídica, es que realmente no... Les duele a ellos la Argentina, como nos duele a nosotros también, de tener un país maravilloso y de estar en esta situación de postración hace tantos años. Que no, 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 porque aparte siguen algunos... Por ejemplo, un mozo, ahí tengo un video de un café Varela, sigue muchísimo la política argentina y con... En Galicia, vos decís especialmente. No, 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 en Madrid, en Madrid. Ah, en Madrid. En Madrid, pero le sigue porque tienen simpatía, viste, siempre han tenido... A ver, ellos vinieron acá a la Argentina con una mano adelante y otra atrás, los españoles, los españoles, después crecieron muchísimo más allá de los gobiernos, del atraso que estaban sumidos y del empuje que le dio más allá de los horrores que pudo haber cometido. Garrafales, por cierto, porque se trató de un dictador y nadie lo reivindica como tal, pero nadie desconoce, por cierto, que empezó a dar un empuje, las carreteras son excelentes, hay una comunicación. Hoy me hacía reír un poco Fernández cuando en un discurso, en una intervención periodística, pues dijo que esto era consecuencia de la guerra, la inflación que teníamos nosotros y que le había pedido tanto a Macron como al primer ministro alemán, como a... con quien más estuve, con Pedro Sánchez, le había pedido que pararan esta guerra porque estaba destrozando a los países más pobres del mundo entre los que nos encontramos nosotros. Y yo escuchaba eso con asombro, primero porque sí, para una guerra, para la invasión, porque además, si vos en Europa decís, todos los zócalos dicen no a la invasión, pero que paren la guerra, si ellos no pueden parar la guerra, la guerra la desató, o la invasión, mejor dicho, la desató Putin, pero lo curioso del caso es que España ni siente la guerra, ni siente porque tiene una inflación de un 7% anual, no siente, no sé, vos estás en Madrid, en Barcelona, en Lugo, en Ferrol, en Ferrol fue haber un partido de la tercera división del fútbol español y no, 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 no siente... Además, Jorge, hay otra cosa, la guerra, lamentablemente, una tragedia que ojalá no ocurriera, pero tuvo el efecto de aumentar los precios de las materias primas que la Argentina exporta. Es decir que la Argentina, en otras condiciones, parece feo decirlo, pero se estaría beneficiando económicamente, es todo lo contrario de lo que ellos dicen. ¿Cómo se benefició en la guerra del 36... Bueno, claro, 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 en ese momento... Hay que ver si lo podemos aprovechar, ¿no? Y evidentemente... Bueno... Y no lo podemos aprovechar porque... Perdón, esto es en vivo. Jorge me señala una pantalla, dice, incidentes con la barra de Independiente en Avellaneda, previo al partido de esta noche. Yo de acá me voy con mi hijo, así que no me resulta nada simpático ver estas imágenes. No, yo sabía que ibas a la cancha, por eso me fijé también en el horario, que es a las 21. River juega a las 19, pero bueno, así como recién estábamos viendo que sacaron la última cabina telefónica, a teléfono público que había en New York. Claro, evidentemente ya con los teléfonos celulares carece de sentido de tener cabinas telefónicas o teléfonos públicos. Bueno, entonces yo lo que decía era eso, que Fernández se le fue a implorar allá y lo miraba como extrañado. El impacto que ha tenido ha sido importante, pero de ninguna manera se ha paralizado la economía. Es gracioso, ese viaje insólito, que parecía que él se iba de acá, más que tener una agenda en el exterior que no tenía, y que él les va, ¿qué pretendía? Que él decía, ah, no se nos había ocurrido que podíamos parar la guerra. Ahora, como lo dijo Alberto Fernández, es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Son absolutamente irracionales, nos hemos caído totalmente del mundo, es lamentable que uno a veces, yo hacía dos años que no iba, tres años, pero la verdad que esta vez fue, uno ve que, uno se imagina que estando en guerra, porque la guerra no está a 14.000 kilómetros, la guerra la tienen en el oriente de Europa, entonces no hay una distancia tan grande, algún impacto tendría que haber, no, lo mismo que en las noticias televisivas de acá, pero no impactado en la economía de la manera como ocurrió acá, o como mejor dicho, no ocurrió. Están utilizando eso porque no saben cómo salir del atollero donde están, porque están aplicando, claro, no, 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 es muy fuerte. Almuerzo y guitarreada con el movimiento Evita, Alberto Fernández, pan y circo. Ah, esto desde el 45 hasta ahora lo venimos viendo, la verdad, miren, yo les voy a decir algo. Vemos la imagen de Alberto Fernández guitarreando. Ayer tuvimos una reunión. Acá nos dicen desde la cabina hace dos años que guitarrea. No, 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 es claro. Es verdad, él guitarrea de hace mucho más, pero lo que pasa es que desde hace dos años es presidente, entonces se hace más visible. Hay momentos en que uno piensa, hay momentos en que uno piensa realmente que, cómo esto no, no, es un pueblo muy manso, porque ustedes saben que el 55% de la gente no llega a fin de mes, no llega ya no a fin de mes, no pasa de la segunda quincena del mes, que la gente, ayer tuvimos una reunión, no la puedo revelar todavía porque son de un conocido consultor, las encuestas, pero yo tengo los datos acá y la verdad que es patético cuando uno lo ve. El futuro económico de sus hijos en comparación al suyo, una cifra pero brutal, el 46% más el 46%, vamos a mandarnos al 46%, el 46% de la población dice que los hijos van a estar peores que ellos, un 14% dice que van a estar igual y solamente un 16% dice que van a estar mejor. Y entonces uno cuando ve eso que es el futuro, porque uno tendría que estar pensando en la generación próxima, cuando ve eso, es que el propio argentino siente que no hay futuro y cuando uno ve los aviones que de repente, yo viajé en un avión a España donde había un matrimonio que se llevaba como 10 valijas, estaba pagando y por qué las 10 valijas, le digo ustedes van a pagar una fortuna y dice, es la mudanza, ¿cómo la mudanza? Sí, nos vamos definitivamente al país. Y yo me cansé de hablar con argentinos y con uruguayos no tanto, uruguayos han ido mucho antes, los uruguayos que son de 2 años para atrás, pero los argentinos que hace 2 años o 15 años que están allá, no quieren volver, porque dicen las condiciones de la Argentina van a cambiar de un día para el otro. Uno cuando ve que Feletti, que era el salvador, porque Feletti aparecía como el salvador, la misma receta que Perón en los años 45, control de precios, desabastección, son recetas que no funcionaron, muchachos. Si no funcionaron en el año 40 y pico, no van a funcionar en el 2022, pero persistan en... Además, perdóname, veía esa imagen ridícula de Alberto Fernández cantando, medio desenfrenado. Hace pocas horas ocurrió ese acuerdo judicial en la causa penal que se le siguió por la fiesta en Olivos, y hay muchísima gente indignada por eso, mucha gente que no pudo despedir a sus seres queridos que morían y los dejaban en soledad, y sobre todo esa franja de gente que ha sufrido esas penurias familiares, está realmente indignada. Y frente a eso, este hombre pareciera de una insensibilidad absoluta, si la imagen que da es la de alguien que está feliz tocando la guitarra en la fecha patria, ¿no? A propósito de eso... ¿Sabes lo que pasa? Yo creí que Terapina, con una expresión que usaba hace muchísimos años, es un pavote. Es un pavote, vos lo ves ahí, es un monigote. Realmente, te juro que a mí me da lástima, porque yo tenía otro concepto de él. Nunca me pareció un tipo de muchas luces, tampoco. Pero uno lo ve ahí, y al lado del Maza, que debe estar pergeñando cómo va a ser el 25 de mayo del 2024, porque se debe estar haciendo los rulos, como diría Cristina, que va a ser el presidente. Vos ves la imagen esa, es todo de fiesta, la Tolosa... Ahora vemos la imagen del gabinete mientras va caminando hacia el Tedeum, y lo veo ahí al Ministro de Agricultura, ¿no? A Julián Domínguez. Y ahí se dio un blooper extraordinario hace pocas horas. El presidente anunció, le pidió al Congreso que estableciera retenciones. Tres horas después fue desmentido por el Ministro de Agricultura. Y sigue ahí estando. Y Fernández, dos días después, volvió a hablar y criticar a la oposición porque no tenía una alternativa a las retenciones. Y eso que Domínguez no es, sería de los funcionarios puestos por Cristina, digamos. No, es albertista. Los albertistas. Albertista, entre comillas, porque los albertistas son unas personas que tienen como referencia un Alberto imaginario. Un Alberto que han ideado ellos, que no existe ese Alberto. El Alberto fue un gerente siempre del servicio que mejor le pagaba. Y siempre algunos periodistas, amigos o pagados directamente, y no voy a hacer nombres, pero algunos son bastante notorios, anuncian que en tal fecha se lanza el albertismo. O se lanza el relanzamiento. Y todos esperamos. Como cuando anunció la guerra, que tal día iba a empezar la guerra contra la inflación. Todos esperábamos que anuncios iba a ser. Iba a empezar un plan austral, un plan de convertibilidad, que bueno, fueron iniciativas sistemáticas, que algunas con mayor éxito que otras. Pero no, no dijo absolutamente nada. Comentó que alta que está la inflación. Era un discurso en cadena nacional. Es decir, y queda un año y medio de gobierno. Bueno, ahora tenemos un nuevo secretario de Comercio Interior, Guillermo Hang, y todas las miradas están puestas en él, porque el Ministro de Economía, Martín Guzmán, acaba de reasumir esa competencia de la batalla contra la inflación, que como vos decís, todavía no empezó. Y vamos a ver qué hace, cuáles son los planes que tiene, o la carta bajo la manga, ¿no? Pero la inflación no es un tema de precios, es un tema monetario y cambiario, no tiene nada que ver, hechos están confundidos. Siguen confundidos pensando que el Ministro del Secretario de Comercio puede modificar en algo del secretario de Comercio, tiene como función específica todo lo inherente a una regulación de oferta y demanda que no tiene nada que ver. Sí, que no haya monopolio, que no haya posiciones dominantes, pero no puede determinar, puede intentarlo con congelamiento, con precios mágicos, sabemos que es una fragilidad. Si algo tenemos en la Argentina es una enorme experiencia en eso. En eso. Ahora, este hang, por lo que estuve leyendo, uno pensaría, sale Felletti, entra alguien un poco más racional, digamos. Pareciera que por sus antecedentes no lo es. Más bien, algunos lo ubican a la izquierda de Felletti. Con lo cual, este... Bueno, vamos a ver qué nos depara. Lo que vos decías del acuerdo este que se llegó con el fiscal federal, Fernando Domínguez y con Lino Mirabelli, que es el juez federal. Hay muchos, hay voces encontradas, algunos que dicen que esto está enmarcado en el artículo 59, inciso 6to, del Código Penal, que dice que la acción se puede extinguir por conciliación o reparación integral. Pero acá, la reparación integral del perjuicio no existe, porque no hay un perjuicio... Claro, no hay una persona en especial... Claro, un especial destinatario a estos, o vamos a ser como la constitución chilena que en la naturaleza ahora son sujetos de derechos. Entonces, no hay una reparación aquí. Entonces, el fiscal fijó el precio de un respirador o la estadía, la atención, en una UCI, en una unidad de controles intensivos, por el tiempo que pueda durar una internación de COVID. Entonces, lo fijó en 1.600.000 pesos. Ahora, Fernández dice no, él se agarra y dice no, no, yo tengo derecho por el artículo 59, no, a él habría que haberle aplicado el 205, prisión de 6 meses a 2 años, que iba a ser en suspenso. Esa es la pena del artículo... Del artículo 205 que se habla, claro, que en el que infrigió él... Porque, por el que, digamos, era una ley... El Código Penal establece en esto, es una ley, se llama Ley Penal en Blanco, es decir, es un delito que se comete en cada caso por una determinada violación a normas de salud, ¿no? Claro, cuando... Esas son variables, no es tanto... Pero dice alguien que facilitara la propagación de una enfermedad, de una epidemia, y lo dice... Entonces, uno cuando ve eso, dice, el fiscal tendría que haber actuado porque acá, ¿qué es lo que se busca? La ejemplaridad de la condena para que no se repita esa conducta. El Presidente de la República, que él mismo hizo el decreto que con su dedito admonitorio nos amenazaba que no sabe lo que le va a pasar si salen a la calle, se estaba riendo en la cara, porque a Johnson, ahora que ya está pasando un poco... No está pasando el tema de la guerra, pero es como que se ha aplacado, se ha morigerado un poco el tema de la invasión rusa a Johnson, el propio partido político le va a pedir la renuncia. Bueno, se espera que eso podría ocurrir en Gran Bretaña. Y este es para mí... Por eso yo comprendo que la gente se indigne por el cierre de la causa penal, pero yo no me enfocaría tanto en lo penal, porque podría ser que un penalista nos dijera, él tiene derecho a eso. No lo sé, no soy penalista. Ahora, eso no borra la indignidad moral de la conducta, ni el escándalo también político. Que podría derivar un juicio político. Por supuesto, por supuesto. Porque no necesariamente tiene que haber una etapa pretérita de la nación penal. No, no, no. El juicio político, es decir. Y además, pensemos en esto, el tema sigue vivo y la indignación sigue, y esa es la condena social que él tiene todos los días. Y esa es muy dura, y lo vemos en las encuestas que vos señalabas. De manera que yo comprendo la indignación de mucha gente por el tema penal, pero diría, el tema político sigue, y atención a lo que pasa en Gran Bretaña, porque ahí sería un antecedente interesante. Está bien, acá no estarían los números para el juicio político, pero sin duda que la causal existe. Pero su propia fuerza política... Su propio partido, el Partido Conservador... El Partido Conservador se lo va a pedir. Bueno, voy a ser cumplidor, porque nos están pidiendo que vayamos a una pausa. Pausa. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Gira, gira, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Gira, y vení a Catamarca. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos, hacemos más, y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. La posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.morada2ventos.com Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario. Cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicitando asesor comercial al 0810-345-0184. Y seguimos en Entre Ustedes y Nosotros. Y tenemos ahora a nuestro primer entrevistado de hoy, que es el señor Diego Rambó. Presidente de la Sociedad Rural de Neuquén, por un tema que realmente nos preocupa, y más todavía con el advenimiento del nuevo gobierno de Gabriel Boric en Chile, y la indiferencia que existe en Argentina frente a este avance, que no es de ahora, ya hace unos años que arrancó, pero que ahora tomó una mayor virulencia a partir de que no hay ningún tipo de medida represiva por parte de nuestro gobierno, que abandonó. Durante la época de Mauricio Macri, Patricia Burri, recordemos que hubo enfrentamientos muy fuertes para frenar este avance de mapuches o pseudo-mapuches, que realmente son terroristas. Terroristas que aparte tienen ramificaciones, y esto está claramente demostrado, lo ha dicho acá en nuestro programa Miguel Ángel Toma, tienen ramificaciones con la FARC y con movimientos terroristas de Latinoamérica. Los manuales son prácticamente una copia de los manuales que utilizaba el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo en Territorio Tucumano, y también la FARC, los manuales de lucha, combate en localidades, combate de guerrillas, guerra de guerrillas, en distintos puntos de América Latina. El tema es muy preocupante porque estamos entregando virtualmente una parte de nuestra soberanía, si no actuamos con la celeridad que debemos hacerlo, y además empleando todos los recursos que deberíamos tener aplicados a ese fin, que son los recursos del Ministerio de Defensa. Pero claro, si el presupuesto en materia de defensa en un mundo que como vemos ahora está sumamente convulsionado, están en una merma constante, vemos que la capacidad operativa de nuestras Fuerzas Armadas ha disminuido sustancialmente. Claro, siempre hubo algún desvariado que decía no tenemos hipótesis de conflicto. Yo cuando esto lo he hablado en algunas otras partes del mundo, me decían que es imposible que ustedes digan que no tienen hipótesis de conflicto cuando tienen un mar austral extensísimo por un lado, una cordillera de los Andes por el otro, y toda la parte de Chaco Misiones y Salta, fronteras que son absolutamente láviles y que lo hemos podido comprobar con el narcotráfico que se ha enseñoreado en muchos lugares de nuestra patria. ¿Qué tal? Buenas tardes, Diego. Queríamos conocer tu opinión sobre estos temas que estábamos comentando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jorge Osvaldo. Un gusto, ¿cómo están? Bueno, los saludos desde Junín de los Andes. Nos acompaña Ezequiel Domínguez. Gracias por el llamado y Ezequiel, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Escuchaba medio entrecortado, por eso no alcancé a escuchar ese nombre. Les decía los saludos acá desde Junín de los Andes, donde está emplazada la Sociedad Rural de Neuquén. La Sociedad Rural de Neuquén está desarrollando algunas acciones, por lo que he visto, para alertar sobre este fenómeno de tomas de tierras. Sí, sí, correcto. Un poco para comentar la situación que tenemos en la provincia, hay que remontarse al 2006, a la fecha de sanción de la ley 2660 de relevamientos territoriales de ocupación indígena, en la cual, luego de esa sanción de la ley, hubo una aplicación en el año 2013 y 2015 que se llevaron adelante estos relevamientos y en su momento fueron de forma secreta, unilateral, entre el INAI y la provincia como veedora y como parte para llevar adelante estos relevamientos, en donde, al haberse hecho de forma secreta y unilateral, lógicamente fueron muy sesgados y todas esas carpetas de ese relevamiento técnico jurídico catastral que se realizó, tienen muchísimos errores y muchísimas cosas muy mal hechas y con un sesgo político muy fuerte. ¿Ustedes pidieron tener vista, tomar vista de esos expedientes? Sí, lógicamente, esos expedientes que fueron por las facultades concurrentes que la Suprema Corte le otorga a este proceso entre el INAI y la provincia, la provincia hizo una revisión de estas carpetas y hay un montón de carpetas que fueron objetadas y que, como fueron realizadas por el relato oral, sin ir a los documentos verdaderos, sin ir a los títulos de propiedad ni al catastro, al momento de estar en terreno, fueron mal hechos y fueron hechos con pretensiones, imagínense, muy ambiciosas por parte de personas que, haciendo uso de criterios como el pastoreo, el ingreso de un animal al predio de al lado, querían alegar propiedad o tenencia ancestral o este tipo de autopercepciones, de decir, esto es nuestro desde antaño, y desconocer el catastro provincial, desconocer la constitución provincial y nacional, llevó a que se cometan gravísimos errores y que las expectativas que se generó en las personas que fueron relevadas fueron altísimas, entonces el INAI, en este tono, lo que hizo fue agrandar y generar un conflicto donde nunca ha habido conflictos, o sea, donde ha habido relaciones y convivencia pacífica, como neuquinos que somos, como pobladores acá de la Patagonia, y donde por estas pretensiones se han generado conflictos graves y han avanzado esos conflictos, y desde el 2006 a la fecha de haber el relevamiento para posicionarlo en tiempo es a la fecha de sanción de la ley, al 2006, o sea, las comunidades que existían de forma actual, pacífica, de forma pública, a esa fecha. Posterior a eso, imagínense todas las nuevas, estas comunidades y demás que fueron apareciendo por querer quedar en un relevamiento y pretender tierras. Entonces, ese es un poco el estado de situación, esas carpetas se han pedido, pero están en el INAI, entonces no se tiene conocimiento, y sabemos que hay carpetas que fueron entregadas, se han hecho entregas de carpetas de forma pública, el INAI ha accedido hasta el mismo lago Huechulafken a entregar carpetas, y estas personas, imagínense en su forma de percepción, toman estas carpetas como si fuese un título, lo cual no lo es, lo cual es un relevamiento. Eso le iba a preguntar, como derivación de esas carpetas, ¿ha habido transferencia de dominio o no? No, ninguna, ninguna porque tampoco ha instrumentado ninguna ley de aplicación para esa situación, si hubiese dado. Son tierras... Son netamente relevamientos, son relevamientos de comunidades que existían al 2006, en las cuales algunas, si tienen algún problema con un vecino, deberían notificar al vecino, y por los instrumentos que corresponde, el vecino hará su legítima defensa, es decir, este es mi predio, este es mi título de propiedad, esto me lo otorgó, el título es provincial, existen un catastro, se pagó mis impuestos, y demás, ¿no? Entonces, ese es el camino, no el camino de que se haga algo de forma unilateral y secreta. Y perdón, ¿y qué es lo que se está, ya que no se está transitando ese camino? ¿Cuál es el camino que se está transitando? Me imagino el camino de hecho, de la toma, ¿y cómo está esa situación actualmente? Actualmente la provincia, y como es también un pedido de que la ley se cumpla, la ley, nosotros decimos, la ley 2660 no es mala si se aplica bien y de forma correcta, y notificando a las partes intervinientes, ¿no? En ese orden, la provincia ha tomado la decisión de llevar adelante los relevamientos, ha firmado un convenio de co-ejecución con el INAE para llevar adelante los mismos, y eso se inició, y la sociedad rural, como ONG, y posterior a la última prórroga que por decreto presidencial se dio a esta ley 2660, como ONG, ha solicitado la participación de los mismos, la participación en el acercar información, en el poder estar notificados de lo que pasa, de sus asociados y de propietarios y productores de cualquier escala que pueden verse afectados por alguna pretensión. Y eso es lo que se ha hecho a la provincia, que la provincia nos ha contestado, que ha empezado los relevamientos, estamos a la espera de una contestación de afirmativa de participación en los mismos, ¿no? Para, como ONG que somos, estar al tanto de lo que va pasando y que el proceso sea transparente, ¿no? Y así a la sociedad sea público. Lo que yo pienso es lo siguiente, esos relevamientos de las tierras evidentemente no pueden afectar de ninguna manera los derechos legítimamente adquiridos por terceros, porque ya hay un título consolidado, o sea que nadie niega que las comunidades, hablo de las comunidades originarias, reales, auténticas, no de los delincuentes que se disfrazan de mapuches. Y esas comunidades, que tengo entendido en general son pacíficas, por más que reclamaran un derecho sobre tal territorio, de ninguna manera pueden afectar los intereses de un tercero. Mire, yo vengo de estar... Sí, sí, sí. Yo vengo de estar en... Ahí... Yo vengo de estar en España, en Lugo, donde nacieron mis abuelos. Y yo podría agarrar y decir, estaba con otro profesor que fue a la clase conmigo, le digo, ¿podemos reclamar acá, yo sé dónde vivía mi abuelo, puedo reclamar la tierra esta? Porque soy pueblo originario de acá. Y yo le puedo asegurar que no dure un minuto me deportan en España si yo saquen al loco este de acá y mucho menos si quiero ocuparlo por la fuerza. Entonces uno acá dice, es un nivel de besanía, de locura, tan grande que hay, porque también puedo reclamar todo lo que quiera. Acá vivieron mis ancestros, sí, Macanudo, pero por X circunstancias, por usucapión, posesión veinteañal, lo que fuera, esa propiedad ya tiene un titular que de ninguna manera uno le puede sacar el derecho, porque imagínese que si no las relaciones jurídicas o no habría seguridad jurídica ya no la hay en el país, si le agregamos esto, imagínese. Por eso digo, que si le quieren dar, hay tierras federales, pero previamente, porque las tierras federales no es que son mías también las tierras federales, guarda, son mías de todo lo que está con el estudio. Con los parques nacionales, son tierras que están en resguardo, por decirlo, del Estado Nacional y son de todos. Entonces hay que tener mucho cuidado con la forma y los procesos que se pueden dar sobre esas tierras también. Y acá, para nosotros es importante el concepto de transparencia. Si van a haber procesos de relevamiento, que sean transparentes, que sean informados, que se hagan las notificaciones, si va a haber alguna superposición o hay algún límite que tiene alguna pretensión, que se informen. El propietario tendrá las herramientas para defenderse en el caso que corresponda y corroborar lo que él está diciendo y viceversa. Acá nadie está diciendo que hay gente mala y gente buena. O sea, acá tenemos que decir lo justo y correcto. Es un proceso que sea transparente y que se haga de la forma que corresponde. Eso es lo que se le está pidiendo a la provincia, con la cual tenemos diálogo, con la cual nos podemos sentar a trabajar y le decimos que se avance. O sea, lo mejor de esto es que se avance porque son presupuestos enormes que el Estado Nacional destina para esto. Es algo a nivel nacional la 2660, no solo a nivel provincial. Yo te iba a preguntar algo. Hay un relevamiento nacional y otro provincial que se pisan en definitiva. Están relevando los mismos territorios. Eso también va a generar un inconveniente. El INAI como parte a nivel nacional y la provincia como provincia firman este convenio de co-ejecución del relevamiento. Esa sería la figura. Conjunto. Con facultades concurrentes. Entonces es muy bueno que estén los dos, es muy bueno que esté la provincia y habría que averiguar y ver qué pasa en otras provincias. O sea, qué se está haciendo con esto también. Y a lo que vamos en cuanto a los presupuestos y el tiempo es del 2006 hasta la fecha. ¿Cuánto tiempo se perdió? ¿Cuántas expectativas se hicieron? ¿Cuántos conflictos nuevos se generó? Si la ley se hubiese aplicado en tiempo y forma y de buena manera, hoy la situación sería otra. ¿No? La desidia de esta cantidad de años que han pasado de las prórrogas sobre prórrogas y de los procesos que se hicieron mal generan que hoy los conflictos sean mayores. Que hayan usurpaciones, que haya gente que pretenda, que haya gente que tenga expectativas altísimas porque creen que un relevamiento va a ser su título de propiedad y eso va generando que el nivel de conflictos y de violencia se incremente. en los casos puntuales que tenemos de propietarios que tienen tomas de cuatro meses, tomas de seis años, usurpaciones, ¿no? De gente metida, temporaria, permanente, pero que van y vienen, pero es conflicto sobre una tierra. ¿Y cuál es, digamos, si es un terreno privado, digamos, la única posibilidad sería que el Estado lo expropiara, indemnizando previamente a sus propietarios y luego se lo otorgara a estas comunidades si se cree que ellas tenían una propiedad, como se dice, ancestral. Ahora, hasta que eso no ocurra, no tienen ningún derecho a tomar esas tierras porque cometen delitos. Ahora, ¿cuál es la actitud? Claro, correcto, la vía... Sí, perdón. No, perdón, no, ¿cuál es la actitud, digamos, tanto del Estado provincial como del Estado nacional? A quienes no seguimos en tanto detalle esas cuestiones, hasta por lejanía, nos pareciera que es una actitud bastante tolerante con las usurpaciones, con las violaciones a la ley. El Poder Judicial también. Nosotros lo que vemos... El Poder Judicial también. Y percibimos tanto del Poder Ejecutivo como el Poder Judicial y sobre todo con las formas que le buscan a estos conflictos que son, por decir, las audiencias de mediación o algún otro instrumento de diálogo ante un delito y ante una vía de hecho, es que tratan de forma elegante solucionarlo o quizás dejar para más adelante la resolución del problema y que se desgasten las partes que algo de eso pase. Cuando en estas últimas situaciones que se han dado desde fiscalía se llaman audiencias de mediación, es bastante chocante imagínense sentarse con el grupo que está usurpando y el propietario ante un fiscal y que el fiscal proponga que se pongan de acuerdo. tiene que ponerse de acuerdo entre un usurpador y un propietario que el propietario no puede... Un usurpador es un delincuente, ¿cómo le va a decir el fiscal póngase de acuerdo? Está delinquiendo. Entonces, claro, entonces estas salidas elegantes que se tratan de hacer no hacen más que alargar el proceso, aumentar los conflictos, generar que la situación se ponga cada vez más tensa y es nocivo para todos, o sea, es nocivo para ellos, para la persona que está trabajando en el campo de los empleados de los establecimientos, imagínense que todo esto trae aparejado desinversión, pérdida de puestos de trabajo, o sea, no hay seguridad jurídica y no hay un horizonte positivo en lo que uno puede hacer sobre su tierra, sobre su empresa o sobre lo que sea, que sea con derecho de propiedad, sea lo que sea, nadie va a avanzar, o sea, nadie va a invertir un peso o lo que sea para que eso genere y eso es lo que pasa, o sea, donde hay un conflicto automáticamente para todo, ¿me entienden? O sea, para la generación de trabajo, para la generación de productos y demás. Ahí en, no es en Neuquén, pero en Río Negro, hemos visto ahora hace poco que por un fallo se le otorgó un predio del ejército bastante grande a una comunidad que se auto-percibe mapuche, digámoslo así, y el abogado o abogada del Estado Nacional no apeló en término, es decir, que ese fallo quedó firme. Ahora, todos tenemos la sospecha de que esa falta de apelación en término no fue un accidente, fue una maniobra deliberada para consolidar ese título en esa comunidad. Sí, vinieron con el argumento que la notificación llegó, el traslado de la denuncia llegó y las actuaciones judiciales fueron notificadas en el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Defensa se lo pasó al ejército y en interín se venció el plazo y para mí fue deliberado y esto me hace, después de lo que estás diciendo, Diego, me hace, me lleva a una reflexión porque a veces en algún momento dijiste, no sé cómo funciona en otros lugares del país y en otros lugares del país a los QOM les patearon la cabeza cuando quisieron ocupar tierras ancestrales, o sea que acá hay también atrás de todo esto está la mano del gobierno y está la mano de algunos grupos que están arropados por el gobierno, grupos empresarios, porque estamos hablando de que ustedes están parados sobre uno de los yacimientos más importantes del mundo en materia gasífera de una importancia brutal, o sea que acá no me extrañaría que hubiera una mano para ponerlo a estos autopercibidos como bien dijo Osvaldo mapuches o delincuentes para que se queden ahí con el propósito que después vendan esas tierras a grupos empresarios o como pasó también en el sur a empresarios este taferro de los Kirchner ¿no? Sí, y así como usted nombra eso también lo que ha pasado en Río Negro con zonas turísticas zonas totalmente más carlí únicas para todo el país que tienen un valor de biodiversidad a nivel paisajismo a nivel de lo puro que son estas zonas en cuanto al ambiente que es muy nocivo que esto esté pasando así porque ¿qué turista va a venir a una zona conflictiva? ¿qué turista va a pasar por una ruta donde puede tener algún inconveniente? o sea lo que pasó en Mascardi de la forma que se desarrolló fue gravísimo y lo que usted está también nombrando sobre Vaca Muerta es la otra el otro lado que tiene todo este conflicto ¿no? nosotros hoy estamos hablando de la parte productiva y de las tierras acá de la zona ganadera y del interior de la provincia pero bueno todo hace una misma situación de inestabilidad de falta de seguridad jurídica de una clara decisión política para resolverlo y que no hace más que alentar conflicto y avivar problemas donde no debería haberlo con un agravante diría porque no se trata de personas que simplemente violan la ley sino que además muchas de ellas me parece desconocen al Estado Argentino ¿no? desconocen la soberanía desconocen nuestra Constitución pretenden establecer una suerte de Estado soberano dentro del Estado Argentino y no es eso lo que establece la Constitución cuando en la reforma del 94 les otorgó algunos derechos a las comunidades que ahora se llaman originarias donde llamamos indígenas ¿usted nota esa actitud en alguno de estos grupos? Sí acá o sea lo que preocupa es lo que pasa en Chile lo que preocupa es que hayan grupos separatistas o sea lo que preocupa es que se pueda se pierda la soberanía sobre sobre esta zona sobre la Patagonia y en eso hay que poner el ojo y el gobierno tanto provincial como nacional tendrían que tener muchísimo cuidado en qué se permite y cómo se puede llegar a perder esa soberanía en tierras de fronteras como las que estamos ¿no? pasar y quería saber si hay algún aprendizaje que se puede hacer del lado chileno si tenemos algo que tomar de esa experiencia para bien o para mal totalmente nosotros en esta zona como decía por ahí en un principio hemos siempre estado en convivencia pacífica hay comunidades buenísimas o sea hay un vínculo estrecho de convivencia y de neuquinos y cómo se ha formado esta provincia que mucho escapa a lo que pueda llegar a pasar y a lo que pasa en Chile ¿no? y lo que está pasando en Chile tiene que ser una advertencia ante el gobierno provincial Río Negro Neuquén de lo que puede llegar a avanzar acá y es importante que eso se diferencie así que es un llamado de atención lo que pasa del otro lado de la cordillera y no muy lejos nuestro muchísimas pero muchísimas gracias y yo venía siguiendo este tema hace rato porque yo terminé mi mandato de diputado nacional en diciembre y había hubo tres diputados que venían con este tema trabajándolo y evidenciando una preocupación cada vez que había oportunidad de hacerlo en el recinto que eran los diputados David Schler Leandro López Kenick y Francisco Sánchez y la verdad que yo vi la preocupación de ellos que a lo mejor uno a veces no tomaba noticia pero a mí me impactó muy fuerte todo eso así que bueno Diego muchas gracias por la entrevista no, gracias a vos un abrazo enorme y hasta luego gracias adiós y seguimos y seguimos la verdad una situación preocupante realmente muy preocupante vos decías lo de decías en forma humorística lo de España yo podría también reclamar en España la diferencia la diferencia la diferencia es que nosotros en la constitución ahora por la reforma del 94 tenemos un artículo que reconoce a estas comunidades o les da un pie y luego esto fue desarrollado por la ley para que puedan reclamar algunos territorios que tradicionalmente ocupaban y entonces ahí pueden establecerse con una propiedad comunitaria en otros países del mundo en Estados Unidos pasa que hay comunidades indígenas y se les otorgan ciertos ciertos derechos muchas de ellas se benefician con la existencia de casinos por ejemplo de ahí obtienen ganancias bastante importantes pero esto está determinado por la ley no es algo que ellos toman ilegalmente y a partir de esa actitud ilegal reclaman un derecho el problema nuestro es que avanzan en forma ilícita avanzan cometiendo delitos y las autoridades nacionales y en algunos casos provinciales lo toleran entonces la situación para las personas pacíficas que viven en esas localidades es muy peligrosa porque no tienen el apoyo del Estado que es la primera función es asegurar tener el monopolio de la fuerza pública frente a cualquier irregularidad y en todo caso lo que no puede haber es cometarse una injusticia para darle una justicia a otra persona o sea eso no está previsto en ningún código y no lo va a estar porque sería tremendo no digas no lo va a estar porque en cualquier momento yo sigo insistiendo con la naturaleza sujeto de derecho en Chile es un tema muy serio y el actual presidente que tenía un discurso algo similar al kirchnerismo quizá todavía más intenso porque allá la situación es más importante ahora por lo que evito ha tenido que enviar tropas para reprimir entonces no se puede renunciar al ejercicio de la fuerza pública por parte del Estado porque entonces ya no hay directamente no hay Estado es la ley de la selva y ojo que la ley de la selva puede ser que esos que reclaman no sean los vencedores porque van a vencer otros tal vez con mayor fuerza y sin ningún apego al derecho seguro y vamos a una pausa desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención anota llama AMGN Salud al 4629 3351 podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629 3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte superintendencia de servicios de salud www.ssalud.gov.ar 0800 222 72583 RENEM número 1179 24 no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Millones de ladrillos se transforman en viviendas toneladas de hormigón se transforman en mejores rutas miles de cañerías se transforman en agua potable cientos de máquinas se transforman en obras que mejoran nuestros ríos renace la provincia con obras que transforman gobierno de la provincia de Buenos Aires cuando te quieran hacer creer que esta Argentina no avanza más con tal es que estamos construyendo una nueva autopista que conecta 12 municipios bonaerenses y permite ir de Merlo a la Plata en 30 minutos una deuda de hace 25 años no nos van a desanimar este país y su gente pueden lograr lo que se propongan Argentina Presidencia informate en ecomedios.com seguinos en twitter arroba ecomedios 1220 Ahora vamos a abordar en este segmento del programa un tema vinculado con un anuncio que hizo el Ministro de Economía ante empresarios petroleros de la flexibilización del cepo al dólar para atraer inversiones en materia energética esperando que llegue nuestro entrevistado Juan José Aranguren voy a hablar de un temita ah perdón perdón no sé vos querías vos me dijiste habla de esto si ahora dejamos lo del cepo para Aranguren ah ya está ya está bueno después hablamos de la denuncia que tengo hecha contra Alberto Fernández por el artículo enriquecimiento ilícito ¿cómo? enriquecimiento ilícito por 268 el código progresal por no comparecer la tasa de justicia que pagó para el juicio que le inició Patricia Bullrich con su patrimonio y con mucho menos con su sueldo de presidente de la república hablábamos recién de el anuncio que a mi juicio me parece que es un anuncio como los tantos que hace el gobierno rimbombantes pero que se se escriben en el agua de flexibilizar el dólar el cepo al dólar para atraer inversiones energéticas lo anunció el ministro de economía ante empresarios petroleros y esto es claro si lo hubiéramos hecho durante el gobierno nuestro de Cambiemos hubiera sido una medida que realmente hubiera generado una 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 fuerte un fuerte atractivo en los inversores pero dicho por el gobierno albertista o kirchnerista que hoy dice blanco y mañana dice negro no genera ningún tipo de confianza y máxime cuando hace unos meses nos enteramos de una inversión de una inversión que se iba a hacer en la Argentina de 13 mil millones de dólares para una planta energética con los chinos que nos daban un crédito para esos efectos cuando con ese importe y esto se lo escuché decir y me impresionó mucho a Ricardo López Murphy con ese importe se podía llegar a realizar la explotación de el gas que tenemos en Vaca Muerta que según López Murphy es abastecería por 600 años a la Argentina no sabemos si dentro de 20 años el gas va a seguir siendo una fuente de energía pero ese es el cálculo que había hecho Ricardo y hoy tenemos a alguien que es Juan José Aranguren Juan José Aranguren un destacado empresario funcionario empresario privado que se sumó al gobierno de Cambiemos pero más allá de las dotes que tiene como la capacidad que tiene reconocida por cierto en todo el campo energético fue alguien muy valiente que en momentos en que el zar Guillermo Moreno intentaba disciplinar a punta de pistola en muchos casos a empresarios él fue uno de los pocos y siempre lo hemos rescatado uno de los pocos que se le plantó siempre pero no se le plantó de una posición patoteril como tenía Moreno sino se plantó con coraje pero con argumentos muy sólidos y siempre esto lo he ponderado como he ponderado también él en forma individual lo hizo que tiene más valor todavía a otras instituciones como el Colegio Escribanos y como el Colegio Profesional Inmobiliario pero claro es distinto hacerlo cuando uno está amparado por una institución que cuando uno lo hace en soledad y después cuando asumió como ministro durante la gestión de Mauricio Macri reveló también una que aplicaba esos conocimientos eso que él había aprendido en el sector privado y en la trayectoria universitaria y académica los aplicó con certeza y muy bien durante la gestión que le ocupó durante el gobierno de Mauricio Gracias Juanjo por estar con nosotros y quería conocer tu opinión acerca de esta flexibilización del cepo al dólar para traer inversiones energéticas y cómo ves hacia el futuro cómo se está desarrollando la política energética de la Argentina bajo este gobierno que para mí es patética Buenas tardes les deseo feliz día de la patria a todos Gracias igualmente Escuchen bien Bueno quería por lo menos comentar un par de cositas con respecto a tu introducción que agradezco Jorge durante nuestro gobierno al menos hasta agosto del 2019 no hubo necesidad de aplicar ningún cepo al dólar porque justamente no existía ninguna necesidad de estar restringiendo las transacciones con la única moneda en la cual prácticamente los argentinos pensamos debido a la gran devaluación que ha sufrido históricamente la moneda de curso legal y esto ocurrió hasta agosto con las PASO del 2019 y por lo tanto las inversiones que se generaron en el sector energético como en otros sectores de la economía de otro país fueron merced a esa confianza que permitía transar en la única moneda que en el mundo se utiliza para este tipo de operaciones comerciales que es el dólar tardíamente esta administración la de Alberto Fernández reconoce que si no se resuelve más por necesidad que por virtud esta restricción macroeconómica vamos a tener que erogar más dólares debido a que no vamos a producir recursos locales y vamos a tener que seguir siendo dependientes de la importación y acá esto es una real paradoja nuestro país es un país que es inmensamente rico en recursos naturales de cualquier tipo de orden ya sea renovables no renovables convencionales no convencionales y lamentablemente seguimos siendo importadores netos de energía y esto es una liberación parcial del CEPO más allá que todavía las letras chicas no se conocen y algunos dudan pero espero yo que mañana podamos leer el boletín oficial y salga este decreto lo que haría esta esta liberación parcial es que de la producción incremental de petróleo crudo por encima de lo que se produjo en el 2021 el 20% va a permitir que se opere en el mercado único libre de cambios y en el caso del gas natural el 30% de la producción incremental va a permitir que el producido por esa venta sea también transado libremente en el mercado único libre de cambios como durante nuestra administración ocurrió por el 100% por lo tanto creo que esto es una medida que lo que tiende es a tratar de reducir las erogaciones energéticas que este año van a provocar un mayor déficit fiscal más allá de lo comprometido con el Fondo Monetario Internacional debido a esta tozudez de seguir pretendiendo mostrarle a la población que la energía tiene un valor distinto o un precio distinto al de su costo creo que tardíamente se está tomando una medida medianamente razonable si pensamos lo mismo pero también vamos a ver el contenido del decreto porque sabemos que hay una fuerte oposición del kirchnerismo a esta medida eso por un lado y por el otro lado uno cuando ve lo que vos hablabas de el 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 quizás por el 100% y ahora el 20% o el 30% uno se pone a pensar que en aquel momento hace mucho son tres años un poquito más de tres años atrás nosotros teníamos autoabastecimiento energético y exportábamos petróleo gas no 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 me acuerdo incluso que en algún momento lo hablamos esto cuando vos eras ministro que los barcos que venían que traían el gas creo que de Bolivia o no me acuerdo dónde era pero el gas licuado ahora los barcos en lugar de traerlo se lo llevaban y uno ve con dolor que hoy en día recién lo comentábamos en otro bloque del programa un hecho luctuoso desgraciado como la invasión de Rusia a Ucrania hubiera permitido que si nosotros ese gas lo podíamos licuar y sacarlo por el puerto de Bahía Blanca o por la zona sur de Buenos Aires o por los puertos de Puerto Madryn la riqueza que hubiéramos tenido de un mundo ávido de gas sobre todo a partir de las medidas castradoras que impuso Putin lo que lo fenomenal el fenomenal ingreso de divisas que hubiera sido para la Argentina y otra oportunidad nuevamente perdida por simplemente una tozudez ante ojeras ideológicas absurdas que nos impiden un crecimiento sin llegar a la coincido a la decisión unilateral de una invasión producida por Putin a Ucrania nosotros podríamos aprovechar la oportunidad para ofrecerle la energía que no tiene Chile y que hoy está dependiendo de carbón para poder generar energía eléctrica yo quiero corregir algo nosotros no llegamos a producir todo el hidrocarburo que necesitamos dentro de nuestra administración y la verdad a mí las palabras autoabastecimiento y soberanía energética para mí son simplemente palabras Japón es una potencia mundial y si queremos tienen la soberanía de las neuronas más que la soberanía energética porque si no tiene energía sin embargo es una potencia lo que sí nosotros hicimos es que recibimos un país en diciembre del 2015 con una balanza comercial energética deficitaria en 5 mil millones de dólares y la dejamos a diciembre del 2019 en equilibrio esa balanza energética pero como decía antes ocurrieron dos cosas también nosotros dejamos implementado organizado una licitación pública internacional abierta y libre para la construcción y para la concesión del transporte de gas natural desde Neuquén que es hoy la cuenca productiva que tiene la mayor producción y que está limitada a su producción por la capacidad de evacuación nosotros dejamos una licitación abierta donde había habido cuatro oferentes donde tendrían que haberse abierto los sobres el 31 de marzo del 2020 este gobierno no solo no hizo nada sino que en diciembre del 2020 el mismo secretario actual de energía derogó ese decreto que llamó a la licitación y tardó 14 meses más hasta febrero de este año para darse cuenta que si no tenemos la forma de evacuar el gas de vaca muerta nosotros no solamente vamos a poder evitar ingresar divisas a partir de la exportación sino que también vamos a tener que seguir siendo dependientes de los hidrocarburos importados por lo tanto la energía necesita de la capacidad que tengamos los distintos sectores políticos del país de tener políticas que se sostengan en el tiempo si esta liberación que obviamente por decreto y ojalá que no tengamos que depender de la voluntad del príncipe para que se apliquen las leyes nosotros hoy no tenemos que modificar ninguna ley al contrario mantener el estado jurídico actual del sector energético permitiría que Argentina siga la marcha creciente en cuanto a su producción y como decía antes una planta de liquefacción que además de inversión necesita algo que es prioritario la inversión que es confianza no es algo que se hace de un día para el otro demora entre 5 y 7 años por lo tanto hubiésemos empezado con tener una planta liquefactora pero no hubiésemos llegado a esta circunstancia de poder beneficiarnos con este hecho luctuoso como es la invasión de Rusia en Ucrania pero si hoy podemos aprovechar por ejemplo la posibilidad de exportar 20 millones de metros cúbicos por día hoy estamos produciendo entre 125 y 130 20 millones de metros cúbicos por día de gas natural a Chile y no necesitamos ninguna ninguna inversión los gasoductos están hechos no ocupamos capacidad del gasoducto que viene para el Atlántico y mientras ponemos en marcha todas las inversiones para que en algún momento creo que le va a tocar a la próxima administración tener la posibilidad de una planta de liquefacción sigamos generando divisas a partir de exportar a través de la infraestructura que ya tenemos si coincido totalmente con vos yo cuando yo tampoco creo en el tachín tachín de la soberanía energética si como decíamos bien la soberanía de las neuronas me refería justamente a que habíamos dejado nosotros el gobierno con superávit energético quiero hacer la aclaración y ahora otra pregunta saliendo del tema este específicamente de la flexibilización del cepo al dólar para traer inversiones energéticas ¿cómo ves esto? por supuesto todos estamos de acuerdo en que los subsidios de alguna u otra manera habría que ir reduciéndolos habría que ir eliminándolos porque genera una injusticia notoria y porque la energía en cualquier parte del mundo es cara es cara cruzando el charco nomás en el Uruguay lo que se paga es tres o cuatro cinco veces mayor el costo lo que paga un usuario que en la Argentina pero lo que nosotros vemos como un espanto es que no sé que tras los impuestos que se le ponen siempre uno paga impuestos a las ganancias impuestos a bienes personales impuestos a los grandes patrimonios ahora las familias que tengan un ingreso superior a más de 300.000 pesos van a tener que pagar más consumiendo lo mismo que otro que a lo mejor gana 290.000 pesos van a tener que pagar o sea esto es la injusticia que uno ve porque yo me acuerdo cuando yo era chico se pagaba en función de lo que uno consumía y cuanto uno consumía más aumentaba también proporcionalmente por escalas las tarifas para que la gente disminuyera su consumo y fuera más ahorrativa con la energía esto me parece que la aplicación de una norma de estas características es absolutamente discriminatoria y a mi juicio constitucional ¿Querés saber mi opinión con este tema? Sí Bueno primero nosotros igual pagamos la energía como la paga el resto del mundo como las pagan nuestros vecinos exactamente pagamos de una manera totalmente distinta y esa manera que la pagamos en forma totalmente distinta es una manera bastante discriminatoria que además no atiende al real problema que tiene el mundo de hoy que es la de cuidar sus recursos y particularmente ir migrando de formas de energía menos limpias a formas de energía más limpia para evitar o para combatir un fenómeno como es el cambio climático si yo no reflejo en el monto de una factura el real valor del costo de la energía la tentación de cualquier consumidor que cuando alguien ve que le están haciendo una oferta por algún producto en particular es consumir más entonces esta política de que en la factura tanto de gas natural como de electricidad no está reflejado el costo real que en forma indirecta yo lo pago a partir del déficit fiscal que genere emisión y que genere inflación y les recuerdo a todo el mundo que aquellos que dicen especialmente del partido de gobierno que la energía provoca perder elecciones yo les recuerdo nosotros hicimos un reacomodamiento tarifario en el año 2016 y las elecciones de medio término se ganaron esta administración congelaron las tarifas durante dos años y las elecciones de medio término las perdieron lo que se pierde en las elecciones es porque se le miente a la gente y esta administración como lo hizo durante 12 años entre el 2003 y el 2015 está acostumbrada a vender espejitos de colores diciéndole mirá la factura no te estoy cobrando cuando indirectamente lo está cobrando como dije antes a partir de inflación alta y que a pesar de que no aumenta el tipo de cambio nominal y no aumenta las tarifas igual esa inflación sigue siendo creciente habiendo dicho esto yo soy partidario primero de que si hay que subsidiar se subsidie como lo hicimos nosotros a partir de una tarifa social que se puede identificar a partir de la gran cantidad de bases de datos que existen en la Argentina y no hay que recurrir hay que ir al Cinti solamente no hay que recurrir ni al secreto fiscal ni al banco central ni nada identificar claramente cuáles son las familias vulnerables y a partir de esa identificación generar condiciones para que en un tiempo prudencial uno pueda salir de esa emergencia porque otro problema que tenemos en la Argentina es que vivimos en emergencia permanente y las emergencias si no tienen fin generan una condición que es la que ha llegado a la Argentina en este momento la de continuamente estar en un estado de ilicitud que es el de estar viviendo por fuera de la ley y en el caso particular de las tarifas tendría que llegar al momento ideal en el cual la factura muestre siempre el costo real para que cuando uno lo vea diga bueno esto me resulta caro a mi bolsillo tengo que ahorrarlo y además ahorrándolo estoy haciéndole un bien al ambiente y en todo caso si yo tengo que subsidiar hacerlo en forma explícita entregando una determinada cantidad de dinero a partir de los múltiples medios que se utilizan para subsidiar a la población vulnerable para que con ese dinero pague la factura si quiere o si no que ahorre energía y ese dinero lo destine a otras cosas que son relevantes para los hogares de los argentinos lo que hay que terminar es con esta política de estar mintiéndole a la gente diciéndole no te cobro algo pero te lo estoy cobrando por atrás de una manera totalmente ineficiente y que por lo general perjudica a los más vulnerables y evita la política más relevante que puede tener cualquier administración energética que es el del ahorro y la eficiencia energética esto no lo hacemos no lo estamos haciendo y con esta medida de estar mostrando en la factura un monto que no es real estamos al contrario al contrario estamos exacerbando la demanda por lo tanto algo tenemos que hacer caso contrario vamos a tener que volver a esos tiempos en los cuales hay que racionar la energía porque no alcanza o no es suficiente o no tenemos los dólares para poder pagar la energía importada cuando yo coincido totalmente cuando viene la tarifa uno ve la tarifa reducida a mí en determinado momento me parecía escandalosa la factura que pagábamos en casa por lo magra pero evidentemente como yo decía siempre no la estoy pagando acá pero por la otra ventanilla la estoy pagando a partir de que los subsidios no hay desayunos gratis como dicen los americanos los subsidios los terminamos pagando todos con impuestos que generan como decías vos déficit fiscal a partir e inflación ¿vos querías decir algo? sí, en parte ya lo había contestado pero el gobierno digamos se da cuenta también de esta situación por lo menos un ala del gobierno por lo que anuncia y por lo que pactó con el Fondo Monetario pero tiene el contragobierno incluido dentro de su gabinete Basualdo Dixit claro entonces ciertas iniciativas son bloqueadas y en esta situación de empate no se toma ninguna decisión se había anunciado una segmentación que parecía arbitraria digamos usted mismo ha dicho que está de acuerdo con una tarifa social como la que se había implementado durante la presidencia de Macri es decir que puede haber diferencias entre los sectores más vulnerables y los demás entonces mi pregunta es esa segmentación que trascendió porque no es algo oficial que había trascendido con esas características que le parece primero esa segmentación la informó el secretario de planeamiento energético en la tercera audiencia del día 13 de abril o sea si bien no está plasmada en una resolución todavía al menos es lo que sirvió y es lo que estamos esperando claramente no va a ser posible implementarla el primero de junio como se habría comprometido con el Fondo Monetario Internacional pero es lo que presentó para esa audiencia como elemento para que todos puedan dar su opinión bueno claramente es una medida de empezar a hacer algo hacia el camino correcto que es el tratar de identificar en la factura el costo de la energía claramente se lo tiene que hacer de una manera que no sea discriminatorio es decir tratar de evitar principalmente los errores de exclusión pero también los errores de inclusión es decir no dárselo a alguien que lo necesita y también los de exclusión es decir de dárselo a quien no lo necesita es un principio ahora mi preocupación no pasa por ahí porque comentando justamente a estas a estos dos gobiernos que hay dentro de la misma administración yo recuerdo que entre la administración del presidente Macri se nos criticaba porque además de que teníamos en teoría muchos ministerios que son casi los mismos que hay hoy cada ministerio actuaba de una manera independiente y yo puedo decir que cada ministerio podría haber actuado de una manera independiente pero por lo menos actuaba de una manera unívoca lo que la cabeza pensaba y lo que la cabeza coordinaba se implementaba hoy tenemos un problema muchísimo más serio que los ministerios están compartimentados y donde esa dualidad que se da entre el presidente y la vicepresidente se manifiesta particularmente en energía donde ustedes lo han mencionado los subsecretarios no responden al ministro o el secretario no responde al ministro y por lo tanto así es muy difícil administrar cualquier cosa y principalmente la energía pero lo que yo quiero llamar la atención es que más allá de que se haya convocado una audiencia pública para definir el precio del gas en el punto de ingreso al sistema o el precio estacional de la electricidad o que se anunciara una política de segmentación luego eso se tiene que traducir en cuadros tarifarios y los cuadros tarifarios conforme a nuestro ordenamiento jurídico la ley 24.065 para la electricidad y la 24.076 para el gas natural tienen que provenir de los entes reguladores en el caso del gas un ente nacional que es el ENERGAS en el caso de la electricidad de una multiplicidad de entes alrededor de de cincuenta y pico que son entes provinciales y el ente nacional que solamente regula a Edenor y Edesur que son distribuidoras de características federal porque atraviesan dos jurisdicciones o sea todavía yo quiero ver y esto ustedes lo mencionaron como parte de la disputa política y me da la impresión y esto no es hacer futurología que pueda haber algún nuevo feletti dentro de las próximas semanas en función de que tal vez algún miembro del equipo económico del equipo que está vinculado con el sector energético ya sea de los entes reguladores no quieran o no firmen las regulaciones que corresponden para implementar los cuadros tarifarios claramente si nos demoramos mucho y el invierno pasa las tarifas se van a aplicar en un momento en donde el déficit para el año ya esté jugado y viendo cómo está cómo no está acumulando reservas el Banco Central en este periodo del año que es el periodo en el cual tendría que estar haciéndolo si junio julio agosto seguimos erogando dólares para poder pagar importaciones bueno la situación final del año no sólo va a ser problemática para el cumplimiento de nuestro compromiso con el Fondo Monetario sino para tener los dólares suficientes para las importaciones que son críticas para la Argentina por lo tanto en este aspecto no soy muy optimista con respecto a que se haya se permite implementar esta decisión acordada con el fondo conforme a cómo ha sido programada yo tampoco yo tampoco nosotros tampoco coincidimos con vos Juan José muchísimas gracias por habernos atendido feliz Día de la Patria te saludamos ahora nosotros también y como siempre una palabra clara y concreta en este tema que a veces está al aplicado explicarlo muchísimas gracias que le vaya muy bien muchas gracias hasta luego vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en un FIS vamos a cuidarte en un FIS venís a encontrarte cómo prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua eliminá agua estancada de recipientes reemplazá con tierra o arena el agua de tus flores tapá los tanques de agua y cisternas tirá y perforá llantas para que no acumulen agua limpia floreros y bebederos recordá sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia informate en ecomedios.com seguinos en Facebook Ecomedios Live y seguimos con nuestro programa de hoy estamos viendo ahí el tema este en el monitor de la masacre de Texas dos policías que fueron heridos en el enfrentamiento y aparte la cantidad de chicos que más de creo que 22 22 entre 3 y entre perdón entre 9 y 14 años la verdad que es una cosa que a uno no no le entra en la cabeza realmente porque y como se repite esta imagen en Estados Unidos yo no entiendo bien por qué ocurren estas cosas bueno está el famoso tema de la primera enmienda que permite que todo ciudadano se pueda armar pero yo creo que todo ciudadano se tiene que armar para defender a la patria no puede haber una una venta de armas de forma indiscriminada me parece que habría que habría que tener un 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 control psíquico a las personas que le venden el arma pero este era menor de edad aparte era menor de edad por eso tenía un arsenal un arsenal no se la podía haber vendido quiere decir que a esta se le dio mayor ahora que le dio al arma un chico que había sufrido en su que tenía incluso agresiones físicas porque cada tanto se cortaba con un cuchillo para autoflagelarse escuchó unas cosas sonreras mató incluso a la propia abuela asesinó a la abuela así que si alguien era muy afecto a dos jueguitos que yo veo que muchos chicos hoy lo están jugando el foren algo así como foren el fornay ah y acá bien Gerardo es fornay que los chicos que a veces chicos de 8 o 9 años juegan a eso entonces uno la verdad que se preocupa porque bueno ahora Biden aparece preocupado también con este tema con el tema de la venta así de armas bueno esto siempre fue algo que los republicanos defendieron en ultranza la libertad de poder adquirir armas como si uno fuera a comprarse una camisa no pero en otros países hay acceso a armas incluso en la Argentina se pueden comprar armas y no tenemos adolescentes generando esta imagen de tirando tiros y grabándose o sea hay algo más el otro día veía un documental que en Suiza también todos tienen armas y sin embargo no ocurren estas cosas hay algo más que está pasando que yo no estoy viendo de acá si yo creo posiblemente sea que estamos frente a una yo creo que los juguitos estos también bueno también los juguitos pero es un es cierto lo que dice Ezequiel está por un lado el fácil acceso a las armas que hay en muchos estados de Estados Unidos tienen esa idea bueno hay de hecho una enmienda lo que dice Ezequiel de Suiza es cierto también pero si pero pero algo pero algo pero más allá de eso algo hay algo sociológico que yo no logro comprender en los Estados Unidos para que estas cosas pasen con bastante frecuencia porque lo decía Biden en su discurso y lo dijeron otros porque que es lo que nos pasa a nosotros porque en otros países no ocurre ocurren otras cosas si hay muchos problemas pero este tipo de loquitos que van a una escuela y masacran en este caso 18 niños y a una maestra creo pero no es un hecho aislado pasa con mucha frecuencia no lo sé cuál es la respuesta y además que es una violencia que a veces es medio indiscriminada mató a la abuela mató a compañeros de no sé si o sea es gente al azar a veces porque uno diría bueno es en el marco de una guerra de un odio civil de una guerra civil digo pero estos casos así aislados no se entienden bien no no realmente Jorge vos anunciaste que nos ibas a hablar de una denuncia penal que había dicho si hoy lo hablé a la mañana con con Feynman con Feynman que está ahí en televisión en estos momentos bueno esto se refiere al 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 a una tasa de justicia que pagó Alberto Fernández vamos a remontarnos como es el tema el tema es que Patricia Bullrich señala que habría habido habría habido potencialmente un sobreprecio un retorno para ser más específico con el la compra de las vacunas Sputnik y que había esto dejado rezagado la adquisición de las Pfizer que al final se adquirieron entonces esto se sintió agraviado Alberto Fernández entonces pide una indemnización por la vía de la justicia civil una indemnización por daño moral que oscila que se eleva 100 millones de pesos para pagar para iniciar una demanda 100 millones de pesos hay que pagar una tasa de justicia la tasa de justicia era en provincia era no no era acá 3 millones de pesos el 3% bueno ahora entonces nosotros nos preguntamos cuánto es lo que gana Alberto Fernández en ese momento ahora se debe el aumento del uso seguramente ese mes atrás ganaba 256 mil pesos cómo puede pagar una tasa de 3 millones 100 mil pesos si ganas 256 mil pesos y es todo tu ingreso y además tu patrimonio es de 5 millones 700 mil pesos declarado ante la AFIP entonces quiere decir que yo estoy sacando de mi patrimonio casi el 60% más el 70% de mi patrimonio o el 60 digo bien de mi patrimonio para pagar una tasa de justicia de una demanda de 100 millones de pesos que es como decimos los abogados muchas veces es una excursión de pesca porque nadie le puede asegurar la certeza no es que hay una suma cierta determinada en dinero sino que hay una suma que un juez va a tener que verificar a través del daño moral que siempre es de difícil provanza primero ya es eventual no está asegurado que la demanda prospere si prospera sería muy improbable que le otorgara una suma tan alta y que no tiene relación con nada porque no es una relación con la venta de las vacunas no, no, no el daño moral aleatorio totalmente además perdón el daño moral de Alberto Fernández digamos que esté evaluado en 100 millones de pesos parece un tanto excesivo pero además que los tres somos abogados y los tres sabemos bien que si hacemos una demanda y pretendemos obtener 100 millones de pesos vamos para pagar menos tasa de justicia por lo menos lo hemos hecho siempre a decir demando por 30 millones o lo que más o menos de acuerdo a los probados de autos vuestra señoría determine y de eso se trata justamente acá aparece pero entonces ahora él había dicho Jorge perdón él había dicho que se le había prestado a alguien esa plata alguien nunca apareció el señor alguien no apareció y además si a mí me acusan de esto voy me presento lo que hace un hombre de bien no es este el caso me presento a la justicia y me lo prestó Osvaldo Pérez Amartino listo me prestó aunque no me lo haya prestado un instrumento privado entre Osvaldo Pérez Amartino y yo y Osvaldo Pérez Amartino y yo que demuestre que él me lo prestó claro pero Osvaldo Pérez Amartino tiene que demostrar que él tenía 3 millones 100 mil pesos limpitos tiene que mostrar para prestármelos para que yo inicie una tasa de justicia para que yo pague una tasa de justicia para iniciar una acción judicial entonces no es tan sencillo la cuenta es una cuenta de la sucursal Lomas del H-E-I-S-V-C y paradójicamente Alberto Fernández en ese banco no tiene cuenta no sabemos quién es la cuenta y sí tiene cuenta en el Santander pero bueno evidentemente se pagó con la otra con la otra cuenta de la otra persona de señor alguien que no sabemos quién es y esa denuncia Jorge fue presentada el año pasado fue presentada el año pasado bueno nosotros ahora nos vamos a presentar por una asociación civil justa causa como parte querellante esto volvió a tomar estado público a partir de aunque no tiene nada que ver la indignación que le provoca a la gente que Alberto Fernández pide para cerrar su causa llegar a un acuerdo pide llega a un acuerdo con la fiscalía por 1.600.000 pesos serio 1.400.000 su mujer 3 millones en total para cerrar la causa de la festichola de Olivos y por el otro lado la reclama 100 millones de pesos a Patricia Bullrich por algo que ya dijo vuelvo a repetir que fue dicho en tono potencial y además que evidentemente se pretende cercenar de esa manera la libertad de expresión pero desde que la presentaron se le dio algún tipo de curso bueno vos sabés que la justicia tiene dos velocidades primera y segunda según conviene entonces creo que creo que bueno cuando cambien por ahí ahora que los vientos están soplando en una dirección se acelera la causa esto dicho con el mayor de los respetos que me merece la justicia en general pero lamentablemente no puede no puede hablar así en esa demanda Jorge vos estabas me parece que fue cuando vos estabas en Europa no hablo de la demanda que él le hace a Patricia Bullrich tuvieron una audiencia y él digamos él no no se presentó estaba pero no 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 se presentó en la sala de la audiencia no se presentó la audiencia no se hizo verla justamente ahora aparece en la pantalla la mencionamos y aparece en el sistema inteligente aparece la cara de Patricia Bullrich pero bueno no sé no sé si prosperará o no esa demanda tampoco sí yo no sé si prosperará pero por lo menos es en principio salvo que sea una imputación muy específica digamos los funcionarios públicos deben tolerar que se les formulen críticas seguro y a veces muy duras sarcásticas bueno hay varias doctrinas de la Corte Suprema en particular se llama la real malicia que tomamos del derecho norteamericano es decir que es muy improbable que prospere una demanda de este tipo pero bueno veremos sí veremos si por lo menos uno quiere saber que nos informe que nos diga dónde saqué la plata nada más que eso no vos decís que prospere no me decía la que Fernández le hace a Patricia Bullrich sí la otra también tendría que tener una explicación claro porque que me diga de dónde sacaron la plata a ver yo la AFIP dejé ahí la AFIP me dice de dónde saqué la plata para comprar un auto voy te llevo los papelitos le digo mira está acá lo saqué de acá mis ingresos son esto pague esto pero ahora el señor Fernández que tiene coronita tiene un bill de impunidad para 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 bueno hacer lo que quiera él dijo con el tema de la la causa penal por la festichola que se amparaba en ese artículo del código penal porque si bien no tenía más derechos como ciudadano como presidente que los demás ciudadanos tampoco tenía menos bueno y en este caso tampoco no tiene más ni menos ni más ni menos que los que los ajustarse a la ley seguro el tema también otro tema que uno en estos días ha tenido bastante voltaje ha sido el tema este de para estos días hoy de que nuevamente Cristina Elizabeth Fernández en lugar de aparecer como vicepresidente aparece como comentarista de la realidad porque hoy dijo en un twitter algo muy contundente diciendo que lamentaba este esta fecha patria con la situación calamitosa que se encontraba el país o sea son geniales porque es comentarista la realidad una vez creo que lo comenté en este programa esto es una constante que me disculpen los peronistas pero es una constante que tiene el peronismo Chacho Álvarez mientras la gente iba por la calle mientras Chacho iba por la calle y la gente le tiraba flores y todo era jolgorio andaba todo bárbaro cuando la gente obviamente cuando vos asumís una función pública no es para que te estén aplaudiendo cada 5 minutos te pongan la forma colorada porque vos no sos un monarca sos un empleado público jerarquizado presidente ministro que sea entonces te la tenés que bancar cuando viene la mala y que la mala va a venir porque las noticias no siempre son buenas porque vos fijate el que asumió aunque hubiéramos fijate el caso de Uruguay asume la calle el primero de marzo del 2020 a los 10 días tiene que estar en un estado de emergencia por una pandemia el tipo evidentemente no pensó pensó que iba a tener una luna de miel por lo menos 3 o 4 meses ¿qué pasó? que Patricia Graciela Fernández Mijí lo comentaba yo creo que lo comenté acá también ¿por qué renuncia Chacho? porque estaba desesperado porque veía que la gente iba por la calle algunos le decían la situación no era buena empecemos en 99 con una soja que estaba por el piso y el tipo claro cuando había dijo no esto no es para mí y Cristina está pasando exactamente lo mismo cuando Cristina ve pensemos tragedia de 11 Cristina miró para otro lado después hizo el chiste ese siniestro de cuidado con la formación que nos va a llegar puesto Cromañón estaba en otro lado Nimú en ambos casos en Cromañón todavía Néstor Vía miró para el otro lado ni aparecieron pero ni decían una palabra ni siquiera de condolencia lo mismo pasó con las inundaciones de la plata ellos están para el éxito para el aplauso no están para cuando uno asume una función de gobierno saben que va a tener éxitos y va a tener fracasos porque somos falibles Jorge en ese ejemplo que vos das de Chacho Álvarez que por supuesto estuvo muy mal por lo menos Chacho Álvarez renunció y se fue del gobierno y se fue con él parte del frepaso y otros se fueron después después hubo una nueva crisis cuando anunció su programa López Murphy ¿te acordás? y ahí se fue parte inclusive del radical igual una renuncia Freddy Estorán y otros pero bueno lo extraño ya lo hemos dicho muchas veces pero lo tenemos que repetir porque es un fenómeno rarísimo lo extraño es que ellos permanecen en el gobierno cuidan todas las cajas cuidan las cajas le hacen un contrapeso es decir una situación de neutralidad donde no se puede tomar ninguna decisión y queda un año y medio de la presidencia hay algo que es peor que están fogoneando algunos candidatos o sea hay algunos candidatos ya presentados por Cristina no públicamente pero por lo bajo como Guado de Pedro entonces ya no es una oposición encubierta es directamente abierta esto es lo que es también muy novedoso para mí es abierta pero al mismo tiempo dentro de funcionarios que están en el gobierno Guado de Pedro es el ministro del interior ahora ella lo que los une aparentemente y han vuelto sobre este tema tiene una obsesión es el ataque a la corte suprema y a la justicia independiente en general ahora muchos gobernadores firmaron una declaración patética hasta en lo formal mal escrita en un papel que parecía a uno se le acabó la tinta empezó a firmar con una birome negra y terminó con un azul donde piden ahora lanzan un proyecto para que sea una corte federal en realidad lo que quieren es ampliar el número para licuar a los actuales y poner todos partidas por suerte es muy improbable que esto ocurra pero es lo de siempre y no cejan en este intento de abasallar la justicia porque son fuegos de artificio que distraen la atención de la gente pero atención con esto porque hoy yo también escuché en algún programa que decían no, no tienen los votos no tienen esto no tienen aquello no tienen lo otro guarda porque si a cada uno de los gobernadores le ofrecen hacer una corte colectiva tipo asamblea teniense y hacen una corte de 24 miembros a cada uno le dan un ministro de la corte no sé qué va a pasar sería un ministro muy devaluado también sería un ministro muy devaluado tiene razón que darían una cuota muy chiquita de la corte te darás un caramelito de madera pero ellos podrían llegar a tener y aún eso es difícil los votos para ampliar la corte porque eso requiere una mayoría simple pero después para nombrarlo necesitan dos tercios de los presentes del senado y eso yo sí lo veo como altamente improbable por lo tanto me parece que es una es una jugada que intenta presionar pero que a ver como tantas porque acá hay un fenómeno que quizá no vemos porque estamos un poco asustados con razón por las cosas que dicen con el kirchnerismo duro el instituto patria la chavización pero qué han podido hacer en estos dos años en realidad cuántas reformas de la justicia y no lo pudieron hacer es decir dos años largos esconde me parece que por un lado tenemos una figura no sé cómo calificarla que es Alberto Fernández pero la de Cristina Kirchner quizá no vemos que está muy debilitada políticamente también entonces y eso se refleja en las encuestas el kirchnerismo hoy está realmente en una situación de un piso histórico y creo que han perforado inclusive el piso que tenían sí están más bajos hoy escuchaba que hoy si hubiera elecciones sacarían un porcentaje de votos inferior al que sacó Néstor en el 2003 que fue la peor elección que hizo el kirchnerismo pero la verdad es que uno ya no todos los días es una cosa nueva ayer cuando yo me enteré de esto dije es algo que los 22 24 no 20 16 gobernadores firmaron hubo dos o tres Schiaretti no firmó y dos más de los peronistas no firmaron pero el resto firmó sí habrán sido 16 17 si sacamos los cuatro gobernadores que responden juntos por el cambio pero realmente vos ves todos los días algo nuevo y lo hacen con una frivolidad con una liviandad absoluta 50% de pobreza una inflación que ya se está hablando del 70% la cantidad de ni ni que hay uno cada cuatro recién estaba viendo una encuesta uno cada cuatro chicos no estudian ni trabajan adolescentes o sea que y los otros tres además las excusas quedan la corte digamos son cuatro deberían ser cinco de hecho él tiene derecho tendría que haber postulado a otro y no lo hizo no lo hizo fíjate bueno de los cuatro tres son del interior dos de Santa Fe uno de Córdoba y uno solo de la ciudad de Buenos Aires y además en cuanto a su ideología tres de los cuatro provienen del peronismo han sido además dos sobre todo de ellos activos políticos peronistas solo uno Carlos Rosengrad proviene de otro sector político del radicalismo en su juventud es decir que tampoco digamos ahí hay un desequilibrio ellos pero quieren todavía que sean más militantes claro no se conforman con eso no quieren que sean que tienen que estar lo dijo esto Durañona el que era intendente de Areco lo dijo un día públicamente no tuvo el menor pudor en decir tienen que ser militantes y estar consustanciados con la política del gobierno esto es lo que quería Mussolini con la corte en el año treinta y pico Mussolini quería que la corte y así lo hizo que la corte estuviera totalmente alineada nosotros no tenemos que irnos a Italia para hablar de un ejemplo muy claro que fue la corte peronista luego del juicio político la corte designada en el año cuarenta y siete hasta firmaba acordadas que rendía pleitesía a Perón y a su esposa inclusive los miembros del consejo de la corte cuatro de los cinco fueron convencionales constituyentes del peronismo en 1949 ahora con la anuencia de ustedes tengo un compromiso indeclinable así que los dejo bueno espero que te cuides estoy preocupado 137 detenidos ¿ya hay? sí, sí hay muchos detenidos bueno esperemos que no termine tras las rejas no, no, no tras las rejas no no, no Baldo ha sido siempre un ciudadano honorable incapaz de lo que uno hace chao chao que tengas mucha suerte y nosotros continuamos mi querido amigo Ezequiel en nuestro programa y ahora alguna reflexión de estos de lo que veníamos hablando hoy hablaste poco así que sí, no yo me quedé pensando algo que están diciendo todos pero lo que charlamos con Aranguren respecto a este beneficio que le quiere dar Guzmán a las empresas de energía de flexibilizarles el cepo y si esto ocurre y yo espero que así sea digamos ¿por qué los otros sectores no van a tener el mismo acceso o preferencia? digamos imagínense los exportadores de cereales van a empezar a decir bueno si yo produzco más que el 2021 ¿por qué no me vas a dar el mismo beneficio a mí? ¿con qué criterio digamos se priorizan unas exportaciones frente a las otras? bueno yo creo que este es un debate que se va a venir y que jurídicamente pareciera que frente a iguales circunstancias habría que tener digamos respuestas desde el Estado parecidas o iguales si queremos estoy totalmente de acuerdo porque si queremos aparte el Estado lo tendría que hacer si ahora vemos que hay una corriente dentro del gobierno que busca generar atractivos para provocar un clima de negocios amigable y que vengan inversiones a la Argentina bueno los otros sectores también tenían que estar favorecidos de la misma manera totalmente totalmente creo que les cuesta reconocer que el cepo es un problema ya de alguna manera nos habíamos olvidado que estaba el cepo ahí que los avatares de la vida diaria van haciendo que uno se olvide que tenemos cepo y que no se pueden comprar dólares comúnmente pero bueno esta noticia reaviva este debate que estaba dormido de alguna manera bueno ya se fue Osvaldo pero yo quería hacer un comentario cuando estamos hablando esto del dólar y de lo que dijo Alberto Fernández de que era cuando fue a Europa y habló con los líderes de Francia Alemania y España hay un temita que me quedó dando vueltas que es el siguiente no solo yo no sentí en España ni en Italia el impacto de la guerra sino que me llamó la atención cuando yo estuve 20 días cuando llegué por un dólar me daban 91 centavos de euro a los pocos días por un dólar me daban 87 centavos de euro o sea que el euro aún con Gary todo se estaba valuando se estaba sobrevaluando si por un dólar me dan 91 euros y después por un dólar me dan 87 quiere decir que el euro estaba subiendo claramente porque por un dólar me daban una cantidad menor de euros quiere decir se estaba valuando el dólar no el euro si vos yo te doy un dólar y vos me das 91 centavos de euro si y al día siguiente yo te doy un dólar y vos no me das 91 me das 87 me das 4 centavos menos el que se está evaluando sobrevaluando es el euro porque me estás dando menos o sea yo con un dólar estoy comprando menos euros se estaría porque ojalá la Argentina por un dólar hoy 208 ojalá mañana por un dólar te dirán 204 pesos claro ¿me entendés? sí, sí a eso es a lo que yo voy entonces si si el dólar estuviera uno a uno sería espectacular y entonces yo me puse a preguntar y dije el euro está creciendo está sobrevaluándose en relación al dólar que cuando hace dos meses atrás todo el mundo decía ¿y por qué? porque demuestra una fortaleza esa moneda que hoy está resistiendo en un continente en guerra donde uno de sus miembros Ucrania que forma parte de la Unión de la Unión Europea está siendo atacado por Rusia o sea que digo la fuerza que tiene ese mercado que es el tercero en el mundo de importancia en el mundo es fundamental que nosotros no supimos aprovechar la oportunidad cuando el Mercosur cuando hicimos el acuerdo con la Unión Europea en Mercosur bueno ese acuerdo todavía está pendiente digamos está ahí es una posibilidad que tiene el Mercosur que hay que ver si se activa en algún en algún momento y yo no sé esto que vos decías del euro y el dólar si no tiene que ver también con que Estados Unidos está pasando un momento complicado en materia económica o sea no solamente los europeos están sólidos sino que Estados Unidos hay algunas señales de alerta por la inflación por los mercados por las proyecciones que hace la Fed de que se viene un en Estados Unidos más débil en términos económicos más volátil si totalmente de acuerdo muchas veces esto suele pasar con los gobiernos demócratas más allá que nos pueda no gustar Trump parece que hay una mayor fortaleza en cuanto al signo monetario en los gobiernos republicanos pero bueno yo a mí me sorprendió eso de Europa porque yo dije por eso cuando lo escucha Fernández decir me explicaba Felitti que el problema de la inflación y del aumento de los precios era por la inflación que estábamos porque habían aumentado los precios en Europa yo dije este pibe alguien que lo vive que le informe cualquiera que va a Europa o que abre un ordenador busca y se da cuenta de que la inflación aterrado por un 7% de inflación anual cuando yo les comentaba que teníamos un 60% de inflación en la Argentina no lo podían creer realmente no lo podían creer si la verdad que está complicado esperemos que no escale a mayores números esperemos que no termine siendo una hiperinflación o una superinflación hay un saludo que me están haciendo como el muñequito ese que baja y sube la manito bueno me lo están haciendo desde el control bueno lo estás viendo que es para que nos vayamos nos están sacando del aire gracias Ezequiel por acompañarnos me encanta que hoy también estés porque yo pensé que yo dije bueno me estaba suplantando que lo hiciste muy bien pero quiero que sigamos participando los tres gracias y hoy era un día lindo para venir bueno un día patrio que quería estar así que bueno gracias por invitarme no por invitarte no nadie te invita porque vos sos actor no sos invitado y nosotros nos vamos hasta el próximo miércoles si Dios quiere deseándole a todos un feliz día de la patria que no solo sea el 25 de mayo sino los 364 días restantes chau chau a me chau a m Gracias por ver el video.